Esto es una vaca. Una vaca. ¿Puedes decir vaca? ¡Vaca! Aquí está una oveja. Una oveja. ¿Puedes decir oveja? ¡Oveja! Esto es un cerdo. Un cerdo. ¿Puedes decir cerdo? ¡Cerdo! Estos son dos rinocerantes. Rinocerantes. ¿Puedes decir rinocerante? ¡Rinocerante! Aquí se ve un perro. Un perro. ¿Puedes decir perro? ¡Perro! Aquí están dos gatos. Gatos. ¿Puedes decir gato? ¡Cacho! Esto es un pato. Un pato. ¿Puedes decir pato? ¡Pato! Esto es un caballo. Un caballo. ¿Puedes decir caballo? ¡Caballo! ¿Qué animales puedes ver aquí? ¿Puedes nombrarlos? ¡Caballo! ¡Caballo! ¡Mooo! ¡Bee! Así fue, por Sandra Boynton. Una vaca dice, ¡Mooo! Una oveja dice, ¡Bee! Tres cerdos cantores dicen, ¡Así fue! No, no, dices tú, ¡Eso no va! Los cerdos dicen, ¡Oink! Noche y día, ¡Ya está! Los rinocerantes olfatean y hacen f-f-fú. Y los perritos hacen, ¡Jau! 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 Mientras otros perros ladran, ¡Guau! 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 Y los gatos y gatitos dicen, ¡Miau! ¡Cuac! dice el patito. Y, ¡ji, ji, ji! el caballito. Y tú, ¿qué dices, ahora que todo está calladito? Y, ¡no! Y, ¡ AH!